Baja, me está saliendo Estamos en vivo de la Feria de la Bora, acá al lado de Limache, de San Francisco. Hace minutos comenzó este fuego que está empezando a tomar toda la feria. La gente desesperada tratando de sacar algunos, de rescatar algunos puestos. Están llegando los bomberos, estamos adentro de la feria, desesperación entre las familias que están perdiendo todos los negocios. Increíble como se prendió rapidísimo. Bueno, esto es todo ropa, así que vamos a tratar de salir y filmar desde otro lado. La gente se resiste, no quiere salir y perder todas sus cosas. Vamos a tratar de dar vuelta, peleando con la policía, la gente, los puesteros que viven cerca y se enteraron. La policía no deja pasar. La policía haciendo un vallado ya en una de las puertas. Las familias queriendo entrar. Ahí están llegando los bomberos. Esto acaba de suceder. Llegando los bomberos para trabajar. La gente apilando lo que pudo sacar de ropa. Los bomberos van a tratar de... No sé si van a meter el camión. Lo van a trabajar desde acá. Pero bueno, la gente sacando todas las cosas también está ocupando la calle que tiene que ser de libre tránsito para las ambulancias y para... Para los camiones de bomberos que recién están llegando a la zona. Recién están llegando a la zona. Peleas entre los puesteros. Está llegando infantería también. Están bajando los bomberos las mangueras. Esto ya tomó magnitud el incendio. Estamos mirando un poquitito ya cómo van subiendo las llamas. Pero bueno, esto es una feria grandísima de ropa americana. Alteradísimos todos los vecinos. Muchos puesteros son de acá de la zona. Llegaron a rescatar algo de la ropa. Por eso es que la gente no... En otros casos estaría entrando a robar. Pero bueno, los vecinos cuidando la ropa que pudieron rescatar de algunos puestos. Como veíamos hace ratito, intenso el fuego. Intenso el fuego. Está tomando rapidísimo toda la zona. Estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. Estoy trabajando, hermano. Estamos transmitiendo en vivo. Acá no nos dejan trabajar. ¿Por qué no va a correr toda la gente que está peleando, hermano? Estamos trabajando acá. Siguen llegando. Bueno, tendrían que hacer un... La policía también ha ocupado toda la calle. Se sienten las sirenas de los bomberos que están llegando al lugar. Pero bueno, no hay mucho espacio para que circule ya. Un solo camión está... Está... Por lo menos de esta zona. Ya vamos a tratar de dar la vuelta. Y... Vamos a ver qué pasa del otro lado.